Muchas gracias por acompañarnos. La Universidad de México, la Universidad de México, el Instituto de México, el Instituto de México, el Instituto de México. Licenciado Mario Saucedo, del Instituto Politécnico, también el maestro. Ha muchísimo gusto, la verdad. ¿Qué ha gustado ustedes? Si hoy nos hacen favor de acompañarnos. Hoy ha sido un tema fundamental y es un tema muy importante. Mucho trabajo, se ha hecho con mucho valor y la verdad es digno de reconocerse. El Instituto de Riego, del Tiro Yagi, el señor Aguiles Ong. Enhorabuena, que este foro sea un éxito, bienvenidos y felicidades a todos. En el marco de los trabajos de este Foro Internacional de Cultura Sostenible. Y la Universidad de México, el Instituto 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 de México. Gracias. Gracias.